La experiencia es más que nada una ocasión especial que nos motiva para estar con ustedes esta tarde. Les faltó muchísimas gratituds por la presencia de ustedes como medios, como parte también de los Eones Añados, ya que en realidad este proyecto de los Eones se ha extendido y es mucho más que el nombre de la banda. Es una hermandad, es también un concepto artístico y es toda una propuesta de arte y de fusión, tanto musical como teatral, clásico y salida. Y también me gustaría que hay, a ver si le quitas tantito grave a uno. Te lo agradecemos. Y a ver si también invitamos a otros compañeros como Bruno Castillo, ahorita en la red que presenta y siempre en el performance, en la actuación, en la dirección escénica. Y bueno, vamos a arrancarlo. Si tengan algún micrófono acá adelante, les prestamos uno para poder platicar un poquito acerca de este noveno aniversario de Salvador y los Eones. Qué bueno es un concepto en el cual se debía considerarlo muchísimos años antes. Antes incluso, les podría decir que la misma Castañeda, antes que muchos de los proyectos en los cuales he estado involucrado, la idea de fusionar nuestra canción, carchera, bolero, porque esta escuela de metal tiene una profunda para irse en mi villa. Conociendo muy al lado de presentar a mis compañeros, los Eones que están presentes hoy, actuales. Díganme, a la verdad en el bajo. Hola, que bueno. El maestro David, ¿qué tal? Yo no, gracias por estar aquí. Jervi Morales en la bataca. Y Salvador, les damos la más cordial bienvenida. Y agradecemos mucho su conversación, sus preguntas. Y de forma muy especial agradecemos a Roxxon por prestarnos el espacio, por darnos esta cordial bienvenida y acogernos en este recinto que se ha convertido en el más importante, seguramente en esta cadena, en este grupo de espacios para Roxxon vivo. Y nos sentimos realmente muy honrados, muy agradecidos por este espacio de Roxxon. Y bueno, pues, platiquemos un poquito. Vamos a ponerles un micrófono. ¿Tiene el micrófono para allá? ¿Tiene el micrófono para allá? El cuarto disco que nos tendrános en mente se va totalmente al final. De manera que va partiendo de lo que me van vivo hacia lo que me van por aquí. Además tenemos algunos que hemos les invitados de otras etapas. En este proyecto han circulado varios músicos excelentes, la verdad. Yo creo que partiendo desde la primera generación que fue con los leones que tenían que ir a sus hermanos. Después, pasaron los hermanos que tenían. Pasó Ulises, el Jesus. Ulises Mann, que ahora me cuento bien en la banda. También fue, o es, podemos decir, uno de los leones. posteriormente, también tocó con nosotros David Vega, quien está ahora en Radio Caos y que participa en esta distancia que escuché en mi vida. Me di cuenta que el rock era mi mayor pasión. mi destino al igual que con los carnalos. Desde el resto y perro negro, etcétera, o lanzaba, etcétera, impropia, etcétera. En realidad, había una tensión porque no no impactaba la raíz de toda esta artística que le damos de nuestros padres abuelos. O sea, que se enfilada a convertirse en una oferta de espectáculo con un concepto sólido, con una calidad musical muy poderosa y además con una propuesta escénica, visual, integral de alto impacto y de gran calidad. Esa es la mayor pasión. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuál ha sido la magia para mantener todos estos proyectos que han pasado por la historia y que sigan hasta el día de hoy? ¿Cuál es la clave? Pienso que es la oferticidad, un proyecto sin corazón, que no sea honesto, que no tenga realmente un porqué en tu destino, en tu esencia.